bienvenidos bienvenidas queridos amigos y amigas de cinefilia el estrangulador de linton plays fue una de las películas más comprometidas en lo social tanto por parte de su elenco como por parte de su director richard fleischer el autor al que le estamos dedicando este ciclo de cine en el canal que empezamos con la que para mí es una de sus mejores películas soy len green o como se llamó en español cuando el destino nos alcance y que seguimos ahora con esta obra porque hoy queremos hablaros un poco de la figura de este director veréis ya desde antes de nacer parece que el futuro del joven richard iba a ser el cine pero curiosamente no el de imagen real sino en el de cine de animación ya que su padre era uno de los cofundadores de los estudios fleischer max fleischer ahora el estudio ha caído en el olvido pero en los años 30 era el estudio de animación de referencia muy por encima de world disney estudios personajes como coco el payaso popeye betty boop o superman hacía a los estudios del padre de richard una institución que se merece por sí misma un vídeo en el canal y que un día tendremos que hacer pero para no desviarnos mucho del tema que nos ocupa que no es otra que la figura de richard fleischer y de esta película por supuesto el estrangulador derlington place vamos a centrarnos en la trayectoria cinematográfica del hijo que se enfocó exclusivamente en la imagen real desde el principio de su carrera siempre estuvo variando de estilos rodando películas en casi todos los géneros desde el drama como sarah de 1976 o la muchacha del trapecio rojo del 55 pero también comedias disparatadas como fue el extravagante doctor do little también fue un referente en el cine de acción y de espada donde se resalió con varias producciones como fue príncipe y mendigo los vikingos o conan el destructor pero si había un género donde fleischer se movía como pez en el agua ese era el suspense y es que no en vano antes de adentrarse en esta producción que había narrado la vida de otro asesino en serie como fue el estrangulador de boston el caso es que el motivo de adentrarse en este film el estrangulador derlington place no fue solamente por lo cinematográfico sino por un movimiento de conciencia social veréis en reino unido la pena capital ya había sido abolida a mediados de los años 50 pero a finales de los 60 la sociedad empezaba a ver con buenos ojos la vuelta de la ejecución por la horca así que martín ransoff productor de este film se hizo con los derechos de la novela que narraba los asesinatos de john reginald christie escrita por ludovic kennedy y creo uno de los más interesantes repartos en la historia del cine veréis para encarnar al asesino contacto con el majestuoso actor y director richard a tenborough este no se sentía inclinado a encarnar a un asesino en pantalla pero cuando le comentaron que era para luchar en contra de la pena capital a tenborough ni se lo pensó sin leer el guión aceptó el papel pero por otro lado tenemos a un jovencísimo john hard que según sus palabras en este film hizo su mejor actuación de la historia y he de decir que comparto su visión hard en esta película está descomunal interpretando al desdichado tim evans para poder continuar con la reseña me van a tener que dejar que les cuente de qué va la trama como siempre sin spoiler porque ya sabéis que es un principio que nunca nos saltamos sea esta una obra conocida o desconocida nueva o vieja aquí en el canal nunca se hacen spoiler una pareja joven con una niña pequeña se muda a su nuevo apartamento un apartamento humilde que le permite a tim sufragar los gastos pero a duras penas el como analfabeto que es apenas gana unos cuantos libras para poder sacar adelante a su familia pero un día todo parece torcerse cuando beverly la mujer de tim cae otra vez embarazada sin apenas recurso la noticia cae como un jarro de agua fría sobre tim ella consciente de lo precario de su situación decide abortar convence a su marido de que eso es lo mejor que pueden hacer ahora mismo más que nada porque su casero el señor john christie ha prometido ayudarles y hasta aquí te voy a contar el resto de la trama la tienes que ver tú en este caso no te voy a poder decir de disfrutarla porque ya veréis esta obra ha sido la más angustiosa que he visto en mi vida a pesar de ser yo un gran aficionado al género del terror el gore y el slas esta cinta ha sido de las más incómodas que he tenido que ver aunque decir que me encanta el caso es que no estamos ante un thriller al uso veréis la película carece de cualquier efectismo su austeridad en lo estético y en lo narrativo se acerca muchísimo al cine documental en muchísimos aspectos por otro lado la obra es totalmente aséptica aquí no hay grandes persecuciones ni investigaciones dando caza al asesino sino que nos narra la historia de un depredador sin que el film justifique en ningún momento sus actos es una bestia y las personas que caen en su red son sus víctimas esta forma tan cruda de narrar crea una incomodidad en el espectador que raya lo extremo y es que el realismo interpretativo de sus tres elementos principales como son a tenborough heart y una jovencísima judy gison dan un aura de realismo a una obra totalmente descarnada esta producción nos muestra el exterior real donde se encontraba la guarida del asesino el 10 de rillington place que es además el título original del film una calle que quedó maldita y que fue demolida y cambiada de nombre pero la sombra de lo que allí ocurrió sigue estando muy vigente ya que los apartamentos que se levantaron en su lugar forman parte de las casas encantadas de la capital británica con esos casos paranormales que los que creen en ellos atestiguan que se dan la obra sirvió para que heart por aquel entonces un joven actor se alzara como la maravillosa estrella de la interpretación que era donde llegó a estar nominado como mejor actor secundario para los bafta de aquel año además la película recogió tal repercusión que hoy día sigue siendo una de las obras referentes en cuanto a la denuncia de la pena capital y se ha convertido por méritos propios en una película de culto de los que parece que fleiser ya tiene colección y ahora antes de adelantaros cuál va a ser el film con el que cerramos este ciclo del director nacido en brooklyn déjenme un segundo para recordaros que el canal ya va por su cuarto año de vida que ya hemos reseñado más de 300 películas que tienes para esas tardes que no sabes qué ver donde te ayudamos a que descubras otro cine fuera del actual y que guarda las esencias de este arte y qué mejor que suscribirte si es que aún no lo has hecho y si te ha gustado esta reseña y consejo cinematográfico porque no me regalas un like y si crees que es de interés para alguien por favor compártelo en tus redes sociales pues bien volviendo a la reseña si te animas a ver este film he de contarte unas cuantas cosas para que no te pille de sorpresa la película es hija de su tiempo tanto en estilo como en forma tiene un aspecto de telefilm debido al tipo de iluminación que se utiliza pero no te dejes engañar la trama que nos cuenta es totalmente desgarradora tienes una sensación de estar viendo un documental donde sabes que a ese ciervo se lo va a comer el león y es que es así quisieron no crear ningún tipo de efectismo no vais a ver ningún tipo de composición difícil en la escena no vais a ver composición o encadenados de planos no vais a ver ningún tipo de cámara lenta o alarde técnico la película es cruda como lo que nos cuenta ya que está basado en hechos reales fue una decisión que hizo el propio fleischer de hecho es que si ves la antigua película que hizo del estrangulador de boston no tiene nada que ver con este film aunque los dos casos eran dos obras basadas en hechos reales el caso es que el otro si se hizo como un thriller en este se quiso demostrar la crudeza de la pena capital y para ello no podía crear alardes técnicos no podía distraer al espectador cuando veo esta película muchas veces tengo una desazón sobre todo en la segunda mitad del film y es que a pesar de ser un fan del género aquí la trama no se oxigena en ningún momento todo es tóxico todo es aciago todo es pernicioso no da ningún tipo de tregua al espectador no hay humor como puede pasar en otros thriller no hay acción como puede pasar en infinidad de películas aquí son los hechos el retrato de un monstruo y nada para dar por terminada esta reseña como te comenté antes cuál va a ser la película que cierre este ciclo de fleischer pues ni más ni menos que la maravillosa vikingos un film de acción que va a ser la delicia de cualquier tarde de cine pero de eso nos vamos a encargar dentro de un par de días así que ahora solo me queda por desearte dos cosas la primera es que seas inmensamente feliz o por lo menos lo intentes y la segunda como no puede ser menos importante que vivas el cine